Con motivo de las celebraciones de los 196 años de cantonización de Girón, que en este 2020 se desarrolló en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, en la sesión solemne del 25 de junio se firmaron convenios, entre ellos el concerniente al cerramiento de la cancha de piso sintético de Liga Deportiva Cantonal de Girón, que fue construido por la Secretaría de Deportes a través del programa Juego Limpio. La dotación de la cancha no contemplaba el cerramiento. En base a aquello, el entonces presidente de Liga, Manuel Quesada, solicitó al municipio su construcción para precautelar la inversión, convenio firmado previo al informe de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Para el efecto, desde la Dirección Financiera del GAT Municipal de Girón, se certificó la existencia de la partida presupuestaria por un monto de 9 mil dólares. El plazo para la ejecución de la obra se fijó en tres meses a partir de esa fecha, es decir, debió concluir el 25 de septiembre del año en curso, pero los trabajos ni siquiera han iniciado. Según un memorándum municipal, el costo llegaba a 14 mil 342 dólares, incluido el IVA. Desde Liga Deportiva Cantonal de Girón, se pudo conocer que como contraparte ofrecen los premios obtenidos por dos de las señoritas participantes en el torneo de belleza de la Reina de Carnaval, Verónica Cabrera como señorita simpatía y Daniela Delgado como señorita con fraternidad, por un monto superior a los 2 mil dólares. La Municipalidad de Girón ha indicado que los trámites para la contratación están en la Dirección Financiera y el Gobierno no está transfiriendo todos los recursos por lo que se han priorizado pagos a proveedores y anticipos de obras ya contratadas. Y esperaban que en la reunión del pasado jueves en la ciudad de Guayaquil de AME Nacional se pueda definir transferencias de recursos de adeudados y proceder a la contratación del cerramiento. El nuevo presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón se refirió al tema el día de su posesión. No sé qué ha pasado con la municipalidad que aún no ha ejecutado el convenio que se ofreció para culminar con el cerramiento de la cancha sintética. Si es que dejamos que esto continúe así, la gente está jugando con pupos, tenemos que golpear las puestas de la municipalidad, a que nos den a conocer qué está pasando con la ejecución del convenio que en realidad se firmó públicamente, hubo un ofrecimiento también público por parte del señor alcalde, de los señores concejales, de que a cambio de la no ejecución de una parte del proyecto, porque ya estaban hechos los estudios previos por parte de la municipalidad, ¿no es cierto?, del tipo de suelo para el tendido de la cancha, entonces el alcalde se comprometió a culminar el cerramiento de la cancha sintética, entonces tendríamos que acudir al alcalde para que en sesión se nos escuche y también escucharles a las autoridades del por qué aún no se ha ejecutado, porque los plazos y términos para la ejecución de dicho convenio ya feneció, si no estoy mal. Entonces, como autoridades yo pienso que todos debemos cuidar los bienes públicos, en este caso la nueva cancha sintética azul que está en las instalaciones de esta liga, para que la misma pueda perdurar en el tiempo y así mismo poderla dar mantenimiento correcto.